El urbanismo en Gondomar parece que comienza a encaminarse. Ayer entró por el registro el último documento que faltaba relacionado con el plan de ordenación del litoral. Con este documento, el Consejo concluye la primera fase del planeamiento. Tenemos un documento con todos los beneplácitos, con todos los informes sectoriales favorables para su aprobación inicial. Así acallaba esta mañana el consellero de urbanismo las acusaciones de ilegalidad de la oposición. El BNGA ha tachado en varias ocasiones al avance urbanístico de especulativo y de no cumplir con las normativas vigentes. Esto nos lleva a decir que todos aquellos agoreros que decían que el plan lo había tumbado la asunta, no es cierto. En estos momentos Gondomar tiene un plan encima de la mesa. El informe que habían hecho de ocho folios, no, excepto cosas pequeñas puntuales, no tenía su sustento en la racionalidad. Según Delis, los técnicos habían calculado mal el IGE. Asegura que Gondomar es el único consello en el que no existe un crecimiento vegetativo negativo y, sin embargo, el consello no ha dado licencias urbanísticas desde 2005. Gondomar puede y debe estar tranquila porque es un plan que ha escapado de la especulación y ha escapado de la corrupción. Un plan tan cacareado por la oposición, sobre todo por los del BNGA y el Partido Socialista, los que quieren llegar a gobernar, que desde la irresponsabilidad tratando de generar un daño... En este sentido, ha acusado a la oposición de intentar crear malestar entre los vecinos, al describir el plan Seral como el nuevo documento de la especulación y les anima a dejar la confrontación permanente y a colaborar con el gobierno en la tarea de ordenar el futuro urbanístico de la localidad de la mejor manera posible.